Perla. Perla, quiero conocer el barrio de Salvador. ¿Para qué? No sé. Quiero saber dónde vive, con quién. ¿Me vas a llevar? Por ahí hay una panadería o gimnaza. Ya lo voy a llevar. La gente es humilde, pero muy buena. Sí, veo que conoces muy bien el barrio. Claro, yo vivo por aquí. Oye, ¿y dónde vivirá Salvador, verdad? ¿Por dónde será? Ah, ya, mire. Vamos de frente. En realidad, no, he escuchado nomás, pero preguntándose llega. Ah, bueno, vamos. ¿Catalina? Catalina. Hola. ¿No me reconoces? ¿No reconoces el barrio? En realidad, yo solo vine a buscar a... Viniste a buscar a Salvador. Solo viniste a buscar a Salvador. Para que tú... Para que tú...